Los vecinos de Quebrada, Onda, en Patarrá, están sumamente preocupados, pues según ellos, debido a la extracción de material de un tajo cercano a sus viviendas, ahora sus casas están en peligro de derrumbarse, incluso ya algunas de esas viviendas han tenido que ser desalojadas. Con el detalle de la noticia se encuentra nuestro compañero Bernie Jiménez, con quien enlazamos en este momento. Adelante, Bernie, muy buenas tardes. Hola compañeros, muy buenas tardes, tengan ustedes y también a nuestros amigos televidentes. De pasar de extraer arena sílica con cincel y un mazo, pasaron a utilizar excavadoras industriales. Es el reporte y el testimonio de los vecinos de la comunidad de Quebrada, Onda, esto en Patarrá de Desamparados, que afirman que el tajo lo que hace es comercializar y sacar aproximadamente unos 120 metros cúbicos de este material, poniendo en riesgo a sus viviendas. El detalle se lo contamos en la siguiente nota. La propiedad de Don John está hoy con 20 metros menos de terreno según su ayudante. Lo que pasa es que cuando las maquinarias están trabajando, entonces eso vibra y entonces eso cuando llueve se va lavando para abajo. Y entonces eso se ha ido cayendo para el bajo. Desde hace un año los vecinos de Quebrada, Onda, en Desamparados, afirman que el tajo ubicado en la comunidad pasó de utilizar cincel y mazo para sacar 6 metros cúbicos a más de 10 vagonetas de arena sílica por día. Ya nos enteramos que este material va a dar a Cartago a una empresa que se llama Sicorsa, que es hermana de Vicesa, que es con lo que fabrican vidrio. Entonces, esto es un negocio millonario y que nos está afectando a nosotros porque todo lo que son aguas y todo se nos meten a las propiedades de nosotros. Según el propietario de la empresa, Tajo Fallas, a raíz de un deslizamiento por la tormenta NEIT en 2017, tuvo que proceder con la limpieza y estabilización del terreno formando terrazas y drenajes. El material me lo recibe la empresa Sicorsa por un precio. Por ese dinero yo pago la maquinaria que alquilo para dicho objetivo. Este material, de no ser por esta empresa que me lo recibe, no tendría ningún valor comercial y por mis propios medios se me es imposible pagar la maquinaria para la estabilidad del terreno. Este material sale con un 70% de sílice. Eso quiere decir que es muy puro el material para poder hacer vidrio. Entonces, con eso les digo lo que podría ser lo que él dice como no negocio, todo lo contrario. Esto es un negocio. ¿Es un Tajo una extracción a cielo abierto? En Costa Rica tal vez a veces hay algunas confusiones con lo de minería a cielo abierto. En realidad, nosotros tenemos una prohibición de hacer minería a cielo abierto para la llamada metálica, o sea, la minería de oro, por ejemplo. Esto y la extracción de cauces son minería, solo que son minería llamada no metálica, o sea, son materiales que se extraen para procesos, no sé, constructivos o de otra naturaleza. Y es considerado, sí, un tipo de minería, minería a cielo abierto, que está regulada por el código de minería y su reglamento fundamentalmente. Los vecinos aseguran que este Tajo está en una zona protegida, información que fue corroborada por el Ministerio de Ambiente y Energía. ¿Qué sucede con la concesión en este tipo de sectores? La concesión de Martín Falla siempre fue otorgada para actividad privada, para una actividad comercial privada. Entonces, pero, como le digo, fue otorgado antes de que existiera el plan de manejo, que ahora habla sobre que las concesiones mineras dentro de la zona protectora de la carpintera podrán ser para obra pública. Lo que sí le puedo decir es que ya se han hecho esas valoraciones para otras concesiones que también están en la zona protectora de la carpintera. Y la prórroga no se otorgó, ¿verdad? El Minar aseguró que a pesar de que se necesitan más pruebas para valorar si efectivamente en esta zona existe una falla geológica que pueda provocar deslizamientos, por parte de la Comisión Nacional de Emergencias, afirmaron que el día de mañana realizarán una visita a la zona junto con el Comité Municipal de Emergencias de Desamparados. Le informó Bernie Jiménez, Noticias Telediario. Por un lado tenemos al propietario que, como afirmó, los permisos de funcionamiento de este tajo están al día con las entidades correspondientes. Y además, el permiso de funcionamiento de este tajo se dio antes de la declaratoria de esta zona como una zona protegida. Como lo mencionó el abogado especialista, habrá que darle seguimiento en el momento en el que esta concesión se renueve, ahora sí, por tratarse de una zona con esta declaratoria. Ustedes continúan con más información allá en el estudio. Soy Bernie Jiménez, este fue un reporte para Noticias Telediario. Excelente.